Es un día muy importante, acá acabamos de firmar con los gobernadores acá presentes y también con otros representantes de las provincias del norte, la inauguración de la primer sede regional de la UIF, que para nosotros es una política trascendental para la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, las mafias, que además es una de las principales preocupaciones y ocupaciones del presidente de la nación. Y también estamos acá en Salta para dar inicio a la nueva o a la segunda etapa del plan nacional de hábitat para Salta, estamos hablando en este caso de 1.560 millones de pesos para mejorar las condiciones de vida de, en este caso, 14 municipios de los más vulnerables de esta provincia. Hemos estado trabajando desde hace ya varios meses, el equipo del gobierno nacional, con el equipo del gobernador y también de los municipios, para brindar precisamente una respuesta a aquellos que la pasan peor, en términos de las necesidades básicas, porque estamos hablando de inversión en cloacas, inversión en agua potable, en desagües pluviales, en iluminación, iluminación de estos pueblos que tanto tiene que ver también con la seguridad, en cordón cuneta, en centros recreativos y deportivos, para precisamente sacar a nuestros chicos de ese flagelo que es la droga y el narcotráfico. También firmamos a la mañana con el gobernador un préstamo de unos 150 millones de pesos para la terminación de la ruta 26, más otros 400 millones de préstamos para otras obras en municipios. Así que ha sido una jornada intensa, pero entiendo yo, muy fructífera y en línea con lo que la gente espera, por lo menos esa es nuestra percepción, de nosotros los que circunstancialmente tenemos la responsabilidad de manejar recursos públicos. Que hagamos obras, porque las obras son lo que le cambia la vida a la gente, que trabajemos en conjunto, acá estamos trabajando con gobernadores de distintas camisetas partidarias, pero que tienen el mismo objetivo que es dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía, tanto en obras de infraestructura social, como en otra de las grandes preocupaciones de los argentinos que tiene que ver con el narcotráfico, con las mafias que lamentablemente han invadido nuestro país, a las cuales vamos a poder expulsar solamente si trabajamos en conjunto, como un verdadero equipo, que es lo que desde el 10 de diciembre estamos intentando hacer, por suerte con una gran respuesta por parte de la gran mayoría de los gobernadores y de los intendentes de la Argentina. ¡Gracias!